Y si alguien se baña en el río Cabriales, le pueden salir hongos y muchas enfermedades. Buenas tardes, amigos, estamos aquí en el barba viajando. Ese es Óscar Alejandro. Bueno, en realidad este también soy yo, pero en mi cabeza loca y llena de inconformidades, Óscar Alejandro es ese niño de cabello rubio y largo, no este que se está quedando calvo desde que tenía 20 años. Y bueno, sí, para mí se me ha hecho muy difícil asimilar esto de la pérdida del cabello, porque, bueno, desde que comencé a crecer y me di cuenta que soy completamente lampiño, no era como los otros muchachos que, por ejemplo, les sale barba muy poblada desde muy temprana edad. Y tan difícil se me ha hecho asimilar el punto y de negarme a la posibilidad de que me estaba quedando calvo, que en algún punto de mi vida, en algunas fotos, me tapaba la falta de cabello con Photoshop. Yo creía que me la estaba comiendo, todo el mundo se daba cuenta, pero yo era feliz viéndome así con esas entradas mal tapadas. Pero esto es más fuerte que yo. De hecho, desde que viví en Venezuela tuve la oportunidad de consultarme con el médico que hacía los mejores trasplantes de cabello del país, pero para hacerme uno me costaba aproximadamente 100 veces mi sueldo, pero me recomendó una medicina, un tópico capilar que costaba 50 dólares y viviendo en Venezuela, o sea, es imposible invertir 50 dólares mensuales en ese tópico que, si te lo dejas de poner, de todas maneras no funciona. Sin embargo, cuando llegué a Miami fue cuando me hablaron de la posibilidad de ponerme uno de estos implantes de cabello, pero nuevamente mi inseguridad volvió a atacarme. Me decía a mí mismo, Oscar, ¿para qué te lo vas a poner? Todo el mundo se va a dar cuenta. Un día calvo, al día siguiente con una melena de león, ha llegado el día en que mi inseguridad ha quedado atrás. No me importa lo que digan los demás, lo que yo quiero es sentirme cómodo conmigo mismo. Y por eso es que ustedes me van a acompañar en este, que es quizás uno de los días más felices de mi vida. Amigos, estoy muy emocionado, ya llegamos, ha comenzado esto, show time. Oscar. Gilberto. Qué gusto me voy a verte aquí, caramba. Vamos a cambiarte el loto. Amigos, les quiero presentar a Gilberto Febles. Él tiene más de 30 años de experiencia haciendo más bellos a los hombres y a las mujeres. Y a las mujeres también, claro. Y tú no sabes lo contento que estoy yo de formar parte del grupo de celebridades a las que tú les has mejorado su estilo, ¿no? Miles, desde Sofía Vergada, Shakira, Lorena Rojas. Osmel Sousa. Osmel Sousa como hombre. Y ahora yo. Y ahora uno más famoso que tú, no existe uno más famoso que tú. El look va a ser total. O sea, como la tengo yo puesta, que yo soy caldo también, ya llevo casi 30 años en Miami porque empecé en New Jersey y fui creciendo hasta convertirme en un master, que es lo que soy hoy en día. Así es. Gilberto, estoy muy emocionado, estoy muy ansioso de qué es lo que va a pasar en este momento. Vamos para allá arriba porque vamos a ver cómo va a quedar y vamos a grabarlo todo para que lo vean. Están por aquí, por favor, Oscar. ¿Aquí es donde sucede la magia? Aquí va a estar tu cuadro también, todos los artistas que están aquí y tú vas a estar aquí metido también. Mira, Gilberto, ¿estamos listos? Listo. Vaya, qué angustia, vente. En segundos. Ahora te vamos a lavar la cabeza. Como ves, la tengo aquí preparada, no es toda la cabeza completa. ¿Ese ya va a ser mi cabello? Este va a ser tu cabello, ¿verdad? Y ahí está preparada porque todo esto aquí va a ir pegado con una goma especial que tengo que es medicinar esa goma. Entonces, cuando se la pongo aquí en el cabello, está a la mitad de la cabeza porque él tiene pelo en el cráneo. La mayoría del hombre no tiene nada de pelo. El champú es como negro por el Haití, pero no mancha la cabeza ni nada. Pero huele como a limón. Y huele como a menta. Sí. Es una menta y te vas a sentir la cabeza limpia completamente. Miren todo el claro que tiene él, de calvicie ahí. ¿Qué edad tú tienes ahora? 30. 30 años. Quiere decir que poco a poco vas quedándote más caldo y más caldo. Llegas a los 40 ya sin pelo arriba. Antes que pase eso, hacemos esto. Y esta es la primera prueba de verte con pelo. Increíble, ¿verdad? ¡Qué risa! Es el detrás de esa línea para que tengas tu frente todavía porque si la pones muy abajo, entonces el mismo calor, el mismo sudor, te la puedes pegar también el movimiento de la piel y también te vas a sentir que es demasiado pegado a la frente. Claro. Molesta. Tienes que hacer la medida perfecta. Tiene que estar ahí. Tiene que verse lo natural, lo más natural posible. Ahora me estás afeitando el coco. Ahora vamos a afeitar exactamente donde vamos a poner la pieza, solamente lo que necesitamos quitar aquí. Ya este pelo no lo vamos a necesitar más. Y este pelo te vuelve a crecer otra vez de nuevo. O sea, es que mensualmente tú vas a venir, te removemos la pieza y la volvemos a pegar otra vez. Que el mantenimiento. Ese es el mantenimiento de esto. Porque se afloja con el sudor, se afloja con el crecimiento de tu pelo. Porque te digo, el pelo sigue creciendo. Esto no se te va a caer de hoy para mañana el resto del pelo tuyo. Esto es muy lento. Reinarme diferente. Dios mío. Yo tenía que no eran esteristas como yo. Yo fui uno de los primeros estilistas que entró en este mundo. Entonces aquí, ya ahora lo que hice fue limpiarla. Limpiarle la piel, cualquier grasita que tenía. Y ahora le ponemos esta goma que es especial. Que esto es medicinal también. Todas estas gomas son ya medicinales. Ya no pueden tener cosas que están inventando la gente. Ahora mucho cuidado. Ok, ya ahora estamos preparados para poner la pieza. Ha llegado el momento de la verdad. El momento donde van a ver, como van a ver que el pelo parece que lo que le hice fue un trasplante y se le va pegando y ven por aquí atrás para que vea. Ven por este lado de acá. Y va sintiendo como va ajustándose a la cabeza. Y le queda ahí como si fuera un guante, ¿ves? Se la ajusta bien. Se la aprieta con la mano para que quede bien, 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 bien pegada. ¿Eso es agua? Agua. Sí, por eso puede salir de aquí y para la playa, directo. Ya ahí quedó fijado. Ya. ¡Qué risa! Ya pasó la parte del pegado, ¿no? Ya, la parte del pegado ya terminó. Entonces lo que le estoy poniendo ahora en el pelo, Living Condition Especial, que es un condicionador que se ve en líquido, que se deja puesto en el pelo. Y esto es lo que se usa cuando va a la playa, que sale del mallá, de la piscina. Bueno, en este momento me veo y parezco Elvis Presley. Sí, sí, sí. Y parece que no has perdido un pelo. Ya, antes que me lo cortes, quiero tocármelo por primera vez. Ah, sí. ¡Guau! O sea, que yo aquí me lo pudiera dejar, pero como una colita, ¿no? Sí, y tú lo dejaras que sea largo, se puede hacer una colita. Claro, pero así no va a quedar. No, no. Tú me lo vas a cortar. A cortar, porque si no empiezas a hacer esto, ¿qué pasa? Cuando empiezas a laar y a laar, te lo arrancas de la cabeza. Pero fíjate, siento que está completamente pegado. Déjamelo así, déjamelo así. Así, yo tenía el pelo cuando estaba en bachillerato, en mi colegio. Así que puedo recordar mi época. Voy a mostrarles una foto. Ajá. Ahí ven como yo era en el bachillerato. Pero no, este corte ya no se usa, ¿verdad? No. Entonces, ya aquí le hacemos un corte. Ya yo sé exactamente lo que le vamos a hacer. Como dije, no muy largo, no muy corto. Ligarle el pelo con su pelo, para que los cabellos se vean igualitos. Claro, ya tú me estás haciendo un corte de cabello común y corriente. No más. O sea, como cualquier estilista, tú llegaras con el pelo largo. Yo quiero tal corte. ¡Pum! Se te va a hacer corte ese. Yo estoy feliz, ¿no? Y si no estás seguro de un trasplante o ponerte una pieza, también puedes venir. Yo te aconsejo, te digo lo bueno y lo malo, el contra de un trasplante y lo bueno. Y así. Tú sabes, cada persona es un mundo. No puedo decirle que esto es para todo el mundo. Están siendo testigos de cómo estoy volviendo a nacer. Me da mucha risa. Yo creo que la emoción se transforma en eso. Cuando te dices el mousse ahora que te lo voy a usar, voy a hacerte los peinados diferentes. Venga el espejo. Gilberto, ese es mi cabello. O sea, siento que no hay nada puesto allí. Nada. Está increíble. Te vamos a poner el mousse. Les vamos a mojarse el pelo. Acuérdate que el pelo no lo puedes peinar si no está húmedo, ¿ok? Voy a agarrar por primera vez un cepillo en años. A ver. A ver, a ver, a ver. Se llama cepillo en mano, señores. Oscar cepillo en mano. Es un peligro que él anda con un cepillo. Sí, como un mono con cuchillo. Ahora viene el otro reto. Adaptarme al nuevo look. Porque ahorita me siento como que cómo me voy a peinar, ¿no? Sí. ¿Será así me veo bien? ¿Me veo bonito así? Siempre cayendo un poquitico hacia adelante. ¿Cayendo un poquitico hacia adelante? Sí, es más natural. Ah, sí, ya que nos has grabado la parte de atrás. Sí, sí, vean, vean, vean. Quedó totalmente real. No hay diferencia de dónde comienza el cabello real al cabello nuevo, ¿no? ¿Qué les parece, señores? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Yo todavía lo estoy asimilando poco a poco. Gilberto. Lo logramos. Muchas gracias. Yo todavía no salgo de mi asombro, de mi impresión. Así es. Asimilar este nuevo look es overwhelming, como dicen por allí. Claro, claro. Pero estoy muy contento. ¿Cómo hace la gente que quiere contactarte para que venga para acá y viva mi misma experiencia? Gracias, Oscar. Muy fácil. Que llame en el teléfono que está en la pantalla. Exactamente. 635-631-0360. Ah, sí. Y también tienes una página web, ¿no? Una página web, en gilbertogea.com. Todo lo que tienes que hacer es hacer una cita primero para yo hacerle una consulta, explicarle todo. Tengo samples que le pongo en la cabeza antes de que sacaste un centavo. Porque las cosas que te explican un poco todo eso, yo no, yo quiero que tú te veas, yo voy al directo. Como yo lo uso, yo sé lo que la gente se va a sentir. Claro. Como te sientes tú ahora. Sí, sí, sí. Te cambia la vida, te cambia el look. Tú no lo puedes creer, lo tienes puesto en la cabeza y no lo puedes creer. Como estás tú, que tú dices, no puedo creer que tengo pelo. Todas esas cositas y el color, muy importante, que todo vaya marchando de una manera perfecta. Amigos, si les ha gustado este video, por favor, no duden en darle me gusta con la manito allí en la parte de abajo, por favor. No duden en suscribirse a mi canal de YouTube en el botón rojo que ustedes están viendo allí. Ahora, antes de terminar, por favor, recuérdanos tus redes sociales. Arroba Gilberto Febles. Muy bien. Y yo soy Arroba el Oscar Ale. Gilberto, se ha terminado este video. Ya. ¿Será? Sígueme porque vas a tener que seguir haciendo más videos ahora. Será hasta el próximo video. Chao. Chao. Chao.